Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les tengo este video preparado de cómo tengo organizado mi maquillaje en los cajones. Ya había hecho algún otro video de cómo tengo organizado mi maquillaje, pero pues este es como una actualización de cómo lo tengo ya apilado. Y bueno, pues vamos a empezar. Este es un mueble que yo mandé a hacer empotrado. Entonces aquí ya tengo yo mi ventana y el espejo. Y aquí tengo en el primer cajón todas las paletas de sombras, brillos, pigmentos, brillos de color, paint pots. Y las paletas de atelier acá atrás apiladas, pues las tengo aquí bien ordenaditas. Y bueno, pues eso me ayuda, teniendo las ordenadas, lo que me ayuda es este separador que lo conseguí en Costco. Y bueno, es para uso de tenerlos cubiertos o algo de oficina o inclusive pues aquí como lo pueden ver de maquillaje. Y resulta súper práctico porque tú puedes mover estas separaciones dependiendo de cómo lo necesites, qué espacios necesites tú. Entonces también este es extraíble, se expande más bien y se puede adaptar un poquito más al tamaño de los cajones. Y bueno, pues aquí aproveché este espacio para apilar todas las paletas de sombras. Y en el cajón que tengo aquí al lado, pues también tengo todos los labiales. Bueno, tenía más labiales pero los puse en paletas en algún otro video. Tengo cómo realizar paletas de labiales para hacer más eficientes los espacios. Acá tengo los rímels también para aprovechar este hueco que me quedó aquí. Tengo algunos pigmentos e iluminadores. Tengo bases de maquillaje, bases para ojos, correctores, blush y algunos bronzers. Y correctores y maquillaje que uso más que nada pues de diario. Y también tengo la separación que también viene en la caja. Viene el grande y vienen unos cuadrados. Y este también ya lo tenía pero es de la misma marca. Y este me parece que lo compré en un Walmart en Estados Unidos. También es para poner cosas de oficina, maquillaje, etc. Y bueno, pues quiero aprovechar también para mostrarles lo que tengo por acá. Resulta que es mi colección de collares de esta primavera. Y bueno, pues yo aproveché poniendo en estos cuadros que compré en TG Maxx los collares que uso frecuentemente. Ya sea para el diario que es este que están viendo gris con amarillo. O para salir que es este de piritas con baño de oro. Si ustedes están interesados en adquirir algo similar o algo igual. Me pueden mandar un correo a info.glamhc.com O se pueden meter a la página de Facebook que se llama Luxi Look. Ahí pueden encontrar collares, pulseras, aretes, etc. Y se hacen sobre pedido. O lo que está ahí también se puede adquirir directamente. Y bueno, pues no quería dejar de enseñarles estos cuadritos que... Pues básicamente sirven de adorno, ¿verdad? Yo los tengo colgados con unos alfileres. Ya me sirven de adorno. Antes tenía el collage de revistas de algunos estilos de ropa que me gustaría intentar o usar. Y bueno, pues ahora le di este uso para que sirviera también como de adorno. Y para mostrar qué es lo que he estado haciendo actualmente. Bueno, pues muchísimas gracias por verme. Si les gustó este video y quieren que haga más videos así de cómo organizo mi joyería. O detalles, no sé, pashminas, etc. No dejen de comentarme aquí en la parte de abajo qué les gustaría ver. Y también me pueden visitar en Facebook en la página Glam Makeup. También en mi página de internet que es www.glamhc.com Que muy pronto van a haber cambios. Voy a hacer un cambio de nombre, de diseño, de imagen, de todo. Entonces, pues estén muy pendientes en los próximos meses. Estamos trabajando en ello. Y bueno, también me pueden buscar en Twitter como PriscilaE. Muchísimas gracias por verme. Y yo las veo muy muy pronto en otro tutorial. Bye, bye.